Hola a todos, mi nombre es Marco Loregui de Mola, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy día tenemos a Eduard Málaga Trillo, ya lo deben haber visto muchas veces en televisión. Él es profesor investigador en neurobiología, actualmente trabaja en la Cayetano Heredia. Él junto a su equipo han desarrollado las pruebas moleculares rápidas. Con eso lo decimos todos, ¿no? ¿Qué tal trabajo de su equipo que nos muestra justamente el talento que tenemos en el Perú? ¿Empezamos? Hola Eduard, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Eduard Málaga, soy profesor investigador en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dirijo un laboratorio que se dedica a estudiar la neurobiología del desarrollo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estudia la neurobiología? Estudia, entre otras cosas, el funcionamiento de las neuronas, que son parte fundamental de nuestro cerebro. Y para esto utilizamos ingeniería genética, modificamos genes, ADN, proteínas, y todo esto en un modelo biológico muy interesante, que es el embrión del pez cebra, que en estadios muy tempranos mide cerca de 2 milímetros o milímetro y medio. Y una de sus virtudes es que son animalitos transparentes. Y al ser transparentes, uno puede visualizar, por ejemplo, neuronas modificadas que brillan en la oscuridad, son fluorescentes. Y esto nos permite apreciar justamente su funcionamiento, su nacimiento, funcionamiento y eventual muerte. ¿Y esto por qué es importante para las personas? Porque uno de los problemas que nos interesa es la neurodegeneración. Es porque cuando los humanos envejecen, empiezan a tener ciertos problemas con su memoria, con el habla, con la coordinación de sus movimientos. Y todas estas virtudes o propiedades están controladas finalmente por las neuronas. Así que si podemos visualizarlas en un modelo tan útil, tan sencillo, eso nos ayuda a comprender por qué las neuronas fallan cuando tenemos estas enfermedades. Y también a buscar ciertas posibilidades de terapias o curas para estas enfermedades. ¿Y por qué es tan importante para nosotros conocer el funcionamiento del cerebro? Los seres humanos somos en gran medida lo que somos gracias a nuestro cerebro. Nuestra capacidad de comprender la realidad, de aprender conceptos, de usar un lenguaje, de comprender este lenguaje, de ver este video y entenderlo y escucharlo, está controlado por la función nerviosa, por nuestra capacidad de adquirir información, procesarla, integrarla y comprenderla. Entonces, nos sorprende que muchos países, la mayoría de países desarrollados, destinan grandes cantidades de recursos a comprender la mente humana y cómo funciona. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, además de los aspectos de salud, está claro que si entendemos mejor el funcionamiento de nuestro cerebro, vamos también a comprender por qué razonamos de cierta manera, tomamos ciertas decisiones que son importantes para nuestra vida como sociedad. Y también cómo reaccionamos ante diferentes estímulos. En el caso, por ejemplo, de una pandemia, la ansiedad, el temor o cómo algunas reacciones pueden convertirse en enfermedades mentales. Ahora que estamos en pandemia, ¿cómo cambió tu trabajo? La pandemia afectó dramáticamente nuestro trabajo, pues tuvimos que cerrar los laboratorios, dejar la universidad y como muchos, quedarnos en casa por un tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban estos primeros días de la pandemia, quedó clarísimo que muchos científicos que trabajamos en áreas afines a la biología, podríamos hacer algo por ayudar a luchar contra esta pandemia. Siendo el virus una entidad biológica, con ARN, con proteínas, pues podíamos utilizar muchas de las herramientas que utilizamos normalmente en el laboratorio para proyectos relacionados. En mi caso, en nuestro caso, decidimos trabajar en un sistema de detección o de diagnóstico del virus utilizando nuevas tecnologías genéticas. Lo interesante de esto es que normalmente no trabajaríamos en algo así, pero teniendo las herramientas, teniendo el conocimiento, es posible direccionar, redireccionar las metas para en este caso ayudar en un problema específico. Y una de las preguntas importantes para transmitirle a los chicos que nos están viendo, ¿qué te llevó a ser científico? Un científico es, por definición, una persona curiosa, una persona que se mueve en la línea del conocimiento entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Y esto es una cualidad innata en nosotros ser curiosos, así que yo creo que en principio todos podemos ser científicos. Y en mi caso, la curiosidad estuvo presente desde el inicio, desde mi niñez muy temprana. Yo recuerdo que siempre me llamaba la atención el funcionamiento de las cosas, ¿no? Y trataba de desarmar todo lo que llegaba a mis manos y de comprenderlo. Y luego, a medida que fui creciendo y aprendí a leer, me llamaban mucho la atención los textos de ciencia ficción, algunos asociados al misterio, al terror, y también entender mucho la historia de cómo el ser humano aprendió a leer su entorno. Cómo aprendió, por ejemplo, a interpretar el cielo, a descubrir que hay planetas, estrellas, las distancias, las cosas que hacían los griegos, que eran increíbles, ¿no? Cómo medir el diámetro de la Tierra, o su circunferencia, o la distancia a la Luna, el tamaño de los planetas. Cosas fascinantes para una mente pequeña que todavía no maneja muy bien los números y que siente mayor curiosidad por saber cómo nuestros ancestros lograron ese tipo de desarrollo y a partir de qué. Así que, ese tipo de experiencias o de lecturas me expusieron a esa curiosidad que implica ser científico. Quizás una de las experiencias más maravillosas de ser científico es ser el primero en descubrir algo, ser el primero en saber algo y comunicarlo. Es algo que nadie te puede quitar y refuerza toda esta experiencia de vida. ¿Y qué es la ciencia? Esa pregunta, vaya, que es muy importante y ha cobrado más importancia hoy en día. Sin embargo, yo siento que a veces no se entiende muy bien qué significa la ciencia, qué cosa es la ciencia. Y muchas veces creo que instintivamente asociamos la ciencia con el desarrollo tecnológico, lo cual está bien, pero no es necesariamente lo mismo. Ciencia no es un teléfono, un avión, un viaje al espacio. Estos desarrollos tecnológicos que tenemos en nuestra vida diaria, ellos son producto de la ciencia. La ciencia es más la obtención del conocimiento por un método sistemático establecido, que te permite estudiar fenómenos y a partir de ahí se puede desarrollar claramente la tecnología y la innovación, que es lo que apreciamos en la sociedad. ¿Pero por qué es esto importante? Pues yo diría, es una observación muy sencilla, ¿no? Podemos comparar el nivel de desarrollo en países muy avanzados y países en vías de desarrollo como el nuestro, y vamos a ver que invariablemente todos los países que han logrado un desarrollo y un bienestar en sus sociedades han apostado muy temprano por el desarrollo de la ciencia, por tener instituciones científicas sólidas, por financiar proyectos de investigación, por generar conocimiento que no necesariamente en ese momento les quedaba claro para qué iba a servir. Muchas de las invenciones que han cambiado nuestra vida moderna se han logrado a partir de observaciones que no tenían en principio un uso determinado, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina o la invención de la internet o del GPS o la fertilización in vitro que les permite a muchas parejas hoy en día concebir a pesar de tener ciertas dificultades. Todos esos son productos que no se concibieron para esos propósitos, sino que era simplemente la razón del científico de estudiar lo que le interesaba y miren cómo ha tenido un efecto fundamental en nuestras vidas. Así que yo diría que la importancia de la ciencia está justamente en eso, en generar un conocimiento que tarde o temprano nos va a ser útil para vivir mejor y para tener una mayor comodidad y un mayor bienestar. ¿Esta pandemia ha evidenciado las carencias que tenemos como Estado peruano en ciencia y tecnología? Casi todas las tecnologías o innovaciones que necesitamos o prácticamente todas las que necesitamos, como por ejemplo métodos diagnósticos, vacunas, medicinas, se desarrollan en otros países. No tenemos el conocimiento suficiente para desarrollar estas innovaciones. Así que creo que es un ejemplo clarísimo y debemos estar preparados. Esa es la importancia porque más allá de esta pandemia, en unos años más o ya desde ahora, el siguiente tema es qué va a pasar, por ejemplo, con el cambio climático. El cambio climático nos va a afectar de muchas maneras. ¿Tendemos el conocimiento hoy en día ya para hacerle frente al cambio climático o vamos a tener nuevamente que importar las soluciones de otros países? Son temas muy importantes a reflexionar y yo creo, yo tengo mucha esperanza que por fin se empiece a comprender que la ciencia no es una actividad secreta, ni distante, ni alejada de la sociedad, sino que por el contrario tiene la capacidad de ayudarnos a vivir mejor. ¿Qué le dirías a los niños, a los jóvenes, de repente no tan jóvenes, que quieren ser científicos? Yo les diría que persigan sus sueños. Muchas veces ser científico tiene algo de rebeldía porque muchas veces decidir ser científico no es apreciado ni comprendido. Esperemos que esto cambie. Pero de ser es el caso, de ser un niño en una casa en donde no se entiende para qué sirve la ciencia y los padres preferirían que se dediquen a otra cosa, yo les aconsejo que sean tercos, que sean rebeldes, que luchen por su sueño porque es un sueño maravilloso llegar a ser científico. Y si sus padres no lo entienden, pues eduquen a sus padres. Ustedes tienen ahora, hoy en día, muchos recursos para conseguir información y compartir, conversar, dialogar con los padres. Es también enseñarles un poco las inquietudes que uno tiene y yo creo que esa es una herramienta muy potente. El diálogo, poder llegar a convencer a tus propios padres de que lo que quieres hacer es una carrera maravillosa. Qué importante es descubrir lo que a uno le gusta y perseguir ese sueño. ¿Y para las personas que piensan que la ciencia no es lo suyo? Aquellos que no se dedican a la ciencia, yo les diría que es importante también conocer y comprender la ciencia, porque como ya mencioné, la ciencia es fundamental para lograr el desarrollo, la industrialización, la tecnología en los países. Entonces, si somos, digamos, ciudadanos promedio, o si somos líderes de opinión, si nos dedicamos a la política y no entendemos que la ciencia es una actividad o una necesidad del país, pues tampoco vamos a saber aprovecharla. Así que, si no estás interesado en la ciencia, o la ciencia no es lo tuyo, de todas maneras te sugeriría que la trates de comprender, que la trates de entender, porque es definitivamente un factor de desarrollo y una fuente de soluciones y de ayuda para todos nosotros. ¿Algún mensaje final? Bueno, más que un mensaje, es una reflexión. Me parece muy importante que tomemos conciencia que detrás de lo que estamos viviendo estos días de pandemia hay mucha ciencia. No solamente la naturaleza del virus, que es un agente biológico, sino también las posibles curas, estas medicinas que pueden ser, pues, validadas por la ciencia o pueden ser curas milagrosas que tenemos que descartar, las pruebas moleculares que nos dicen si tenemos o no tenemos la infección, las posibles vacunas, además de las medidas que se nos pide, observemos como el uso de las mascarillas, cómo funciona una mascarilla, cuáles son los principios detrás de eso. El lavado de manos con agua y jabón, cómo es que inactiva o destruye al virus, versus el uso de agentes desinfectantes como lejía o alcohol, por ejemplo. O las decisiones acerca del aislamiento, las cuarentenas, todas las matemáticas que les enseña Marco acerca del conteo de contagiados, de fallecidos. Todo esto tiene una base científica que es muy útil poder apreciar. Si no nos interesamos por la ciencia, vamos a comprender muy poco de lo que realmente corresponde saber en esto, que es vital para poder sobrellevar la situación. Así que la recomendación es, aprovechemos quizás un aspecto algo positivo de esta terrible situación que vivimos, que es para interesarnos más por la ciencia y aplicarlo en nuestras vidas diarias y lograr así un mejor resultado. Y esperemos que pronto podamos salir todos de esta un poquito más fortalecidos en el espíritu y también en el conocimiento y la apreciación de la ciencia. Muchísimas gracias, Eduard, por todas esas palabras. Qué importante que nosotros como adultos les demos las herramientas a esos niños, a esos futuros científicos, para que saquen este país adelante. Como lo dijo Eduard, es claro. Lo sabemos muchos de nosotros. Mayor ciencia, mayor tecnología en un país, desarrollo propio, mayores herramientas para sacar ese país adelante. Espero que les haya gustado. Recuerden ponernos un like, compartir este video y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.